El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Jibaja, se presentó en la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, para sustentar la política general de trabajo del sector cultura. El ministro inició su presentación señalando que el presupuesto para el sector cultura el año 2025 asciende a casi mil millones de soles, un presupuesto histórico para el Ministerio de Cultura. Para el 2025 se nos está dando un presupuesto de aproximadamente un poco menos de mil millones de soles, que en términos históricos es un presupuesto que va a ser el presupuesto más abundante que hemos tenido en toda la historia de Perú. Con los mil millones de soles, nuestro presupuesto llegaría al 0.4% del presupuesto general de la nación. Eso sería el próximo año. Si nosotros comparamos nuestro presupuesto con el resto de países, estoy considerando únicamente América, vamos a ver que el 2024 nosotros hemos tenido en Cultura 740 millones, Chile 1.192, Colombia 1.285 y México 3.286 millones. México ha tenido cuatro veces más de su presupuesto público para la cultura. Asimismo, el ministro señaló que su despacho está trabajando en el diseño de acciones con la Ley de Obras por Impuestos. Nosotros en el Perú tenemos una normativa, por ejemplo, la ley que permite intervención a través de obras por impuestos. Esta norma de subversión original no incluía, no facilitaba, no permitía la intervención en patrimonio cultural, pero luego fue modificada en realidad hace ya bastantes años. Y se puede intervenir a través de obras por impuestos en lo que respecta, por ejemplo, a intervención en zonas arqueológicas. No existen muchos proyectos al respecto. Habida cuenta que no contamos con un área determinada en el Instituto de Cultura que facilite o estimule este tipo de intervenciones. Vamos a constituir un equipo técnico el cual facilite, propicie, promueva la intervención a través de obras por impuestos. Para esto no nos requerimos ningún cambio normativo. No requerimos, concretamente, la norma lo faculta. Por otro lado, en esta sesión el ministro de Cultura afirmó que continuará la venta de entradas para Machu Picchu y la red de Caminos Inca en la plataforma del Estado para la gestión de visitas a centros culturales. Anunció que en los próximos meses se incluirán nuevos sitios a la plataforma del Estado, tras los buenos resultados obtenidos en la venta de boletos para Machu Picchu y la red de Caminos Inca. Al respecto a precisar que la plataforma de boletaje de Machu Picchu tiene que continuar y ya va operando un poco más de un mes. Tenemos que digitalizar la venta de accesos a nuestros sitios arqueológicos. Estamos reaccionando muy tardíamente. Cualquier persona que ha visitado el UBRE, el Museo de las Américas, no sé, cualquier sitio o museo en Europa, uno puede comprar el boleto por el teléfono. Y pues resulta un despropósito que nosotros estemos vendiendo el boleto de manera física. La idea es tener un sistema de boletaje completamente trazable, auditable, verificable. Y esta implementación en Machu Picchu, sin duda, va a ser implementado en el resto de sitios arqueológicos. A mí me gustaría, por ejemplo, que uno de los clientes sea Chantan o también Chavi, porque son los sitios que luego de Machu Picchu también reciben un alto boletaje en lo que respecta. Pero la plataforma de venta ya está operando, no hay marcha atrás en eso, se va a continuar. Y sin duda ese es el futuro de la gestión de nuestro patrimonio cultural. De la misma manera, el ministro cusqueño Fabricio Valencia señaló que para su gestión es importante considerar a la cultura como elemento de desarrollo económico, basándose en cifras de visitas al Parque Arqueológico de Machu Picchu el año 2019. Bueno, al 2019, los 4.4 millones de turistas que recibió el Perú generó un movimiento económico de 17.734 millones. Muy bien, de estos 4.4 millones, tenemos un dato puntual. ¿Cuántos de estos turistas fueron a Machu Picchu? Estamos refiriendo a Machu Picchu porque es el sitio arqueológico más visitado del Perú. Sin duda, hay otros sitios. Pero esta data solamente, estamos utilizando la data que tenemos a la mano. Ese año, 1.2 millones de turistas visitaron Machu Picchu. Y generaron, en total, un movimiento de 4.934 millones. Es decir, este 1.2 millones de turistas, desde que llegaron a Jorge Chávez u otras vías de acceso, generaron un movimiento económico de 4.934 millones. Estos 4.934 millones, ¿cómo se distribuyeron? En la tasa que se paga por el ingreso a Machu Picchu, se generaron 193 millones. Y el resto, valga decir, 4.741 millones, no fueron al Ministerio de Cultura. Se distribuyeron de otra forma. Movieron la economía. Esto me parece un tema fundamental, ¿por qué? Porque si nosotros no consideramos la economía y la cultura, no consideramos a la cultura como un elemento de desarrollo económico, pues estamos viendo la cultura como pudo ser concebida hace unos 80, 90 años. Esta es una data concreta. Lo que quiero mostrar es, de 4.000, que las personas que han visitado Machu Picchu han movido la economía en 4.934 millones de soles en total. Y esos 4.934 millones de soles, 193 la tasa de ingreso a Machu Picchu y 4.741 millones en resto de actividades. Que seguramente está la persona que los recogió en el aeropuerto, el hotel donde se alojaron. Y eso está bien. Eso está muy bien. Porque la economía tiene que moverse de esa manera. Entonces, este enfoque económico que nosotros tenemos para esta gestión es fundamental. Porque si no estimulamos la inversión privada en el patrimonio cultural de forma responsable y supervisada, pues vamos a estar en el mismo escenario que tenemos, en el cual nunca el presupuesto general de la nación va a ser suficiente. A más de un mes de su implementación, el ministro de Cultura destacó que más de 200.000 boletos se han vendido en la plataforma del Estado para visitar la ciudad inca de Machu Picchu y la red de caminos inca. Así, durante su implementación de la plataforma, se ha logrado recaudar más de 25 millones de soles hasta el 19 de septiembre en la venta de boletos para Machu Picchu y caminos inca. Finalmente, el ministro Fabricio Valencia señaló que el Ministerio de Cultura ha implementado el canal de atención Tu Boleto, un servicio gratuito para brindar asesoría personalizada sobre información, consultas y o sugerencias que puedan surgir en la compra de entradas a la ciudad inca de Machu Picchu o la red de caminos inca.